¡Hola amigos! Bienvenidos a Maris y Explore. Hoy desde Mallorca de Campos. Estamos en el Vítor, en el famoso Vítor de Santo Toribio. ¡Mira ellos! ¡Hola! 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 La cosa Y nos salió! ¡Hola! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¿Cómo gotea la pista? 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 Calzo yo, ¿eh? ¡Sí! ¡Echamos un paso doble! ¿Para qué te canta? ¿Están cantando? Sí, Cachis 10 ¡Vamos! 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 � ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ya va a haber que cambiar de traje, esto ya es insostenible, está muy acartonado de tanto pez, pero este pez es de este año o es de año tras año, este lleva, no creas 5 o 6 años, ya llevas con esta indumentaria, tiene solera, y el sombrero más Madre mía, si parece que te ha caído un camión de pez o de lo de las carreteras, de como se llama, de Brea, de Brea, por favor, de que se trata esta fiesta, la fiesta de Víctor No, eso ya te lo tienes que contar otra persona No, tú, eso, tú lo eres de aquí, tú eres de aquí, ¿no? Sí, pero yo no sé explicarte bien eso, eso es otra persona más apropiada A mí me han dicho que se trata del recibimiento que hicisteis cuando llegó la reliquia de Santo Toribio, de Santo Toribio, cuando llegó la reliquia de Santo Toribio, que se trata de un trocito de hueso, casi, se salieron, se salió a recibirle la reliquia, y la gente como no había luz eléctrica o tal, pues salieron con antorchas a recibirle, porque vino la reliquia de noche, y salieron la gente a recibirle, con pellejos, no, con antorchas, y luego ya se fue introduciendo las fiestas, cada año, cada año, y al final, con los pellejos, con las botas de vino, que se hacía el pez, no, con las botas de vino, que se recogía el vino, tal, y luego el pellejo ese se iba dejando, y entonces, pues encontramos un punto de iluminación con los pellejos de, con las botas de vino, que eran los típicos pellejos de antes, y cada día, cada 27 de septiembre, se celebraba esta procesión religiosa por la tarde, y luego por la noche, salíamos con los pellejos, al iluminando con los pellejos, y así se ha ido hasta ahora. Desde luego, sí. ¿Cuántos años llevas saliendo tú con el Vítor? Pues 15 años o 20. ¿15 años o 20? Madre mía. ¿Qué mando? Y luego, otros 10 años detrás de la gente del Vítor, porque claro, las costumbres se van cambiando, según se va pasando el tiempo, las generaciones, se van cambiando, entonces tenemos que ir adaptándonos a las nuevas generaciones. Claro, por supuesto, con lo cual los más jóvenes se comienzan ya a salir. Exactamente. Ya he visto a chavales, a críos pequeños, por ahí, con... Claro, hay una persona que a los críos pequeños se les va enseñando cómo se... Mira, yo, como verás, tengo aquí quemado por un fallo mío, porque mira para arriba y me he quemado todo, entonces eso es lo que hay que evitar y enseñar a las personas que empiezan a quemar con los pellejos. Claro, 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 ya entiendo, sí, 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 pues muy bien. Pero todo eso te desaparece, no te deja marca, ¿no? Esto lo se limpia con un poco de aceite, con un algodón, con aceite hecha. ¿Aceite de oliva o algo así? No, aceite normal, aceite normal. Ajá, muy bien. Pero es una marca que queda como de orgullo. ¿Ah, sí? Sí, es una marca que queda ahí como que hemos quemado. Sí, sí, de orgullo del Vítor. Del Vítor. Pues muy bien. Y se aguanta ahí una semana, dos semanas, tres semanas. Claro, 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 claro. Pues sí, sí, sí. Pero después termina desapareciendo, ¿no? Claro. Todo esto va a terminar desapareciendo. Sí. Es un poco incómodo ahora porque se cuesta y todo. Sí, claro, claro. Pero es una cosa de desastupación. No, no, no. Nos hemos quemado. Hemos estado en el Vítor. Pues sí, 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 pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Susi. Sí, muchas gracias, Marina. Muchísimas gracias. Todos los años estáis invitados a visitarnos. Sí, por supuesto. Hombre. Sí, 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 vendremos, vendremos. Por supuesto. Y también iremos a Galicia. A Galicia. Este año, el próximo año vamos a hacer un encuentro del juego en Galicia, en Castelo. Ajá. Y cada año se va alternando en distintos localidades que están representadas de la pista del juego. Sí, sí, sí. Para ir comentando un poco las tradiciones del juego. Sí, 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 sí. Eso está muy bien, desde luego. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Susi, y que te diviertas. Hombre, por supuesto. Ya llegó tarde. Marina, vamos. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Venga, Susi. ¿Cómo es el recorrido? Eso es. Ahora vamos a ver. Vamos para allá. Ahora, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde van con el Vítor? Bueno, ahora vamos, la gente, vamos a seguir la tradición. Vamos, vamos a seguir el recorrido hasta la ermita. Ajá. Llegamos a la ermita a las cuatro y media de la mañana. Sí. Y ahí cantamos la salve. La salve de... ¿Es la misma que habéis cantado aquí en la... No, esta es una salve corta y allí cantamos una salve un poco más larga. Sí, que es muy apasionada, muy... Ya entiendo. Sí, sí, de mucho sentimiento, ¿no? Sí, sí. Aquí he visto mucho sentimiento en la plaza, ¿eh? Sí, pues en la ermita hay el doble más. Ah, sí. Aún mayor todavía. Te quería hacer una pregunta. ¿La reliquia se encuentra adentro, en la ermita? Efectivamente, se encuentra adentro y, por ejemplo, hoy por la tarde, pues se la ha sacado la protección y se la va a besar. Ah. Para pedir un deseo para... Sí, 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 pues muy bien, pues muy bien. Pues espero que te lo concedan. Espero que te lo concedan. Siempre nos lo conceden. Me alegro, me alegro mucho. Eso es porque eres buena gente. Santo Toribio Alfonso Mogrovejo. Se canonizó en el año 1726. ¿Qué le tenemos ahí arriba? Y aquí está la reliquia. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigo. Hasta pronto, amigo.